El éxito y el fracaso no tienen que ver con uno o dos eventos que suceden en tu vida. Es solo que, sin importar lo que la vida te arrojara, supiste qué hacer con eso. Lo que la vida arroja no siempre es nuestra elección. Lo que hagamos es nuestra elección.